bueno chica pese y paquete 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 pones estás cruzando y aquella moderando y aquella moderando saca la baila buenos días puerto rico buenos días mundo aquí tratando de resolver con este tratando de resolver el planeta el hijo adiós y si ustedes lo conocieran porque él es tan sociable que si yo le pongo la cámara al frente y el rápido se pone hasta colorado resolviendo el mundo aquí sentado en la terraza del café le diste gracia bien el día de hoy dale que estás a tiempo estás a tiempo mire hijo de pacha se acabó el juego de pacha willy fue el último que se tomó mira que esto acabó de hacer qué tenemos aquí saca la baila ella dijo pastelillo de guayaba y galletitas de chocolate ahora yo voy a seguir a firulay que va por ahí con el cerdito del día de hoy saca la bailar y mira esta blanquita hay público la blanquita buenos días aquí tenemos una tifardita un espectáculo saca la base esto está todo vacío los narices de pollo bolsillas sin sangre la que en chula y que envicia la yuca que está que estilla con los aceituras de caldito por aquí tenemos los maduros de delia la batata 2 orlandito los pasteles de blanquita y neos de fulgencio que estaba por ahí ayer por aquí tenemos la malanga de ñame por ahí viene maría saca la bailar carne guisada esto es galvanzada si le meto la cuchara sale en galvanzo no no le echaron galvanzo saca la bailar pero cómo está esto destilla mira qué espectáculo arrocito man posteado qué rico y qué va por la bella estas son poquitas pero es que estoy siguiendo las copas chuletas empanadas sácala a bailar espectáculo y necesito en el cabeche ensalada de papa ensalada de coite y ensalada verde tenemos el pavito ahí pensaba que era lo hecho lo que venía por ahí ese no es el lechón esos son los pollitos arrocito con gandules arrocito blanco con tocino la bicholeta que está que estilla miren para allá aquí tenemos unos cuantos pollitos y aquel que mira vende botas pintas habla mucho el cliente yo no lo veo ninguno con plata de comida no pero son mío ah son clientes tuyo ok 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 sácala a bailar pollito 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 y miren qué bonito se ve ese steam table recibiendo el calorcito de puerto rico mira para allá ese man posteado como se ve sácala a bailar qué espectáculo y la canecita guisada vamos a ver si por ahí viene el lechoncito para dejar el video hasta ahí porque el lechon no ha llegado vamos a subir ahora si nosotros no llegamos temprano a la funería no no me dice me dice están los carros afuera aquí me estaba diciendo Willy que estaba lleno desde básicamente la farmacéutica hasta después de la comera yo creo que si Saúl Saúl que trabaja aquí me llamó me dijo María que ahora lo ponen o lo pusieron y yo le dije Saúl ya lo pusieron ya yo fui y entonces está bien pues nos vemos que voy para allá cuando vino me dijo no puedo entrar no no había forma no había forma y él me llamó como a las cinco y media no había forma como a las cinco y media me llamó yo no de verdad mis pésame a la familia de aviso a Cardi y a toda su familia estuvimos en el día de ayer allí y yo no entré él me dijo Carly me dijo vente para que lo vea a mí no me gusta verlo yo prefiero recordarlo recordarlo con lo contento que era Eric cada vez que nos veía y nos traía pizza por la mañana y pan carne frita sacala bailar que espectacular cruzaba mareado por ahí para abajo me decía May tómate tres un cafeito a las seis de la mañana May brutal 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 yo tengo un video que él me tomó por la mañana una vez que estaban los los pajaritos cantando la verdad que vicio era bien querido amigo de todo el mundo que pasaba en casa y después de la de año que se lo pasaba en mi casa no hay forma pero iba a pasar un celaje a las millas sacala bailar este año lo van a pasar aquí y si ah pues para acá vengo si de verdad de verdad que lo vamos a extrañar vamos a extrañar aviso de verdad que si y hay un grupo de muchachos que se criaron con los míos que son chéveres chéveres que ellos donde quiera me dicen más y ellos yo que está brutal está brutal pero nada vive es lo único que te digo nosotros vivos pero vive con mucho cariño pero tú tú haz lo que te toca vive vive y si tienes que hacer un último esfuerzo hazlo ok no te quedes con nada por dentro no te quedes con nada por dentro lo que tengas que hacer hazlo después no te arrepientas y dices y digas pude hacerlo y no lo hice inténtalo ok porque la vida es corta y mañana posiblemente no tengas la oportunidad sacala bailar y y y a y y